Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Una vez más aquí, Delicias de María, gracias a Dios dándole por un día más de vida que nos permite y dándole gracias a Dios también por la vida de ustedes. Aquí estamos agradecidos con él primeramente y para mostrarles una receta que voy a hacer ahora, pues está haciendo calor, pero tengo que cocinar, tengo que cocinar, pero miren lo que voy a hacer ahora. Hoy voy a hacer, quiero hacer unos taquitos de carne de soya y aquí les presento la soya, aquí está una bolsa de soya, no sé si la haga toda o la mitad. Tengo hojas de acelga de aquí de afuera de mis matas, tengo media cebolla, dos jitomates, un chile serrano verde, la mitad de un chile pepper verde, una lechuga romanita, tengo paprika, tengo crema, aceite de oliva, tortillas, orégano fresco, ajo, cominos, pimientas y un clavito y dos hojas de laurel. Esto va a ser para el cocimiento de la soya, ahorita van a ver ustedes cómo le voy a poner, ya tengo el agua hirviendo ahí, entonces aquí vamos a poner las hojas de laurel, ahí están las hojas de laurel, están las cuatro pimientas gordas y un clavito, está la pizca de cominos, están el orégano fresco y aquí están cuatro dientes de ajo, tres grandes y un chiquito. Esto es para el cocimiento de la soya, porque todas las cosas, su buen sabor empiezan desde el cocimiento, entonces también le voy a poner un poquito, un poquito de consomé de pollo, miren, aquí está un poquito, eso es para cocer la soya, y también le voy a poner un poquito de aceite de olivo, un chorrito, ahí está. Sal ya no le voy a poner hasta que le ponga el, hasta que la guise, hasta que guise la carne. Bueno, pues entonces, vamos a dejar que empiece a hervir para poner la soya, mientras la abro, aquí con una tijerita, yo creo que voy a hacer nada más la mitad, porque esto rinde, familia, esto rinde, porque ya, esto también se puede hacer con el mismo cocimiento, se puede hacer ceviche, familia, y sale riquisísimo, nada más el ceviche va, van otros ingredientes, pero ya el ingrediente que puse aquí es el mismo sazón para el ceviche. Bueno, aquí ponemos la soya. Creo que hasta ahí, hasta ahí, media bolsa. Pero aquí están ahora mis comelones. Media bolsa. Vamos a sumergirla bien, y la dejamos como por 5 minutos. No la vamos a dejar mucho. Y luego ya nada más se, se sazona con los ingredientes. Y ya la sacamos, la estilamos, la colamos, y ya, ya queda lista para, para hacer los taquitos. Bueno, regresamos enseguida. Miren familia, ya pasaron 5 minutos, ya está hirviendo. Aquí le voy a apagar el fuego, y la dejo reposar aquí, hasta que ya tenga yo todo listo lo demás. En ese, en ese espacio, va a agarrar los sabores y todo lo que le puse al agua. Entonces, aquí se queda, reposando. La voy a tapar, para que repose bien. Bien, vamos a empezar a picar, porque yo a los taquitos de soya, les voy a poner un poco de espinacas. Un poquito de espinacas bien picaditas. Bien picaditas. Ustedes saben que ponerle a sus taquitos. Los, los podemos hacer como nosotros queramos. Entonces, yo tengo ahí esos vegetales. Y me gusta, pues, usar mucho vegetal en las comidas. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a ponerle a las, a los taquitos. Al cabo, se es poquito. No lo van a notar. Y aunque lo noten, aunque lo noten, hay que vean los, los pedacitos verdes que le dan sabor a la comida. ¡Gracias! 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 Bueno, familia, ya tengo aquí todos mis ingredientes picados. Ya todo está. La lechuga, nomás la voy a mantener en agua, para que no se me marchite, para, para que se mantenga fresquecita mientras hago todo esto. Porque todavía me falta refreír eso. Entonces, ya nomás la pongo en agua. Ya está desinfectada. Yo las desinfecto antes de meter todo al refrigerador, antes de que los traigo de la tienda. Yo arreglo todo. Entonces, ya nomás la mantengo en agua. Y esa agua purificada, miren. Ahí la mantengo en esa agüita. Y también, mi crema la voy a meter al refrigerador, porque no quiero que se haga jocoque. Estoy mirando cómo va esto, miren, ya, ya creció. Ya la carne de soya ya creció, miren. Y aquí está con todos los ingredientes, con su ajito, su orégano. Bueno, aquí está agarrando todos los sabores, pero la voy a dejar otros 5 o 10 minutos que esté ahí, este, sabrosiéndose con lo que le puse. Al cabo, es que ya tengo aquí todo picadito. Ya nomás esperar que se ponga bien para colarla y freír todo esto que tengo aquí. Esto va a ser para, después, para cómo se sirven los taquitos. Bueno, regresamos enseguida. Bueno, familia, miren, ya esto ya, ya está. Tengo que colarla. La voy a llevar al colador para poderle buscar, este, los ingredientes que le puse. Solo el comino se va a quedar, familia. El comino no se lo voy a sacar. Ese se va a quedar ahí. Pero todo lo demás se lo voy a quitar. Bueno, aquí empezamos, quitándole, retirándole el ajo. Retiramos el ajo. Aquí está. Le retiramos. Las hojitas de orégano, las pimientas, miren, aquí están. Aquí están. Y si se le quedan ahí las hojitas, no hay problema, familia. Lo que importa es quitarle esto. El sabor, todo ya lo dejaron ahí en la carne. Todo quedó ya el sabor ahí. Cambio aquí, familia, para buscar bien los ingredientes que puse. Aquí está el clavito, miren. Nomás le puse uno, acuérdense, solamente fue uno. Aquí está ya. Lo demás no importa. Las hojitas de orégano, las hojitas de laurel, ya las quité. El comino, eso quiero que se quede ahí. Eso quiero que se quede ahí. Voy a seguir colando aquí. Ahorita quitamos esa agua. Ahí está otra hoja de laurel. Bueno, familia, aquí pongo aceite de olivo para hacer el guiso. Así poquito, nada más para guisar la cebolla, el tomatito y lo demás. Vamos a dejar que se caliente. Familia, aquí estamos poniendo los ingredientes a la cazuela. Tenemos con la cebolla, el jitomate, el ajito, el chilito, todos los ingredientes que van a sabrociar estos cajitos, todo de una vez. Que se concentren los sabores y los olores y los sabores. Se me olvidaba decirles que le voy a poner un poquito de salsa Maggi, para que le dé un poco de sabor. Esto va a tener que quedar bien guisadito, bien, 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 bien guisadito. Mmm, ya huele rico. Bueno, familia, miren, este es el punto de ponerle la soya al guiso. Ya está casi hecho puré, miren, ya se resecó, hasta que quedó bien fritito. Entonces, es el punto de ponerle la carne de soya. Aquí vamos. Con la carneta de soya. Y luego ya le seguimos poniendo todos los ingredientes. Aquí se va a cocinar otro rato con todos los ingredientes, para que hagan el sabor. Con este guiso, familia, podemos hacer o taquitos dorados, o taquitos blandos. También taquitos blandos se pueden hacer, porque pues es carne, es carne, nada más que carne de soya. Aquí lo dejamos, que hierva, o que sazone con los ingredientes, para ponerle lo demás. Regresamos enseguida. Bueno, familia, aquí le voy a poner la paprika, para que agarre su colorcito. Vamos a ver. Si le hace más falta, o si ya está bien así, le ponemos también. Poquita salsa Maggi. Como una cucharadita, o dos cucharaditas. Yo le pongo al tanteo, familia. Yo no puedo estar diciendo, de, así, tantas miligramos, tantas cucharadas. Yo le pongo al tanteo, y al tanteo le sé cuántas cucharaditas estoy poniendo. Ya lo probé, familia, le hace falta sal. Y le hace falta un poco de sabor. Le ponemos otra media cucharadita de consomé de pollo. Y le ponemos sal. Al gusto. Así, ya vamos a ver, como quedó. Y ahorita lo vuelvo a probar, a ver si ya está listo. Pero este guiso está delicioso. No más imagínense. Esta es carne de soya. Es saludable. Nutritiva. Vamos a ver cómo. Ya la he hecho, pero en ceviche. Pero así como está de bonita, sirve hasta para ceviche, pero son otros ingredientes. Bueno, ahora sí pruebo. A ver cómo está. Ahora sí. Quedó deliciosísima. Ya te está saboreando la otra vez, hijo. Vamos a dejar que se enfríe un poquito, familia. Ya estuvo este guiso. Que se enfrío un poquito para ponerme a hacer los taquitos. Pero así quedó, miren, está. Pero deliciosísimo este guiso. Hasta se me está antojando. Con unas tortillitas calientes. Con unas tostaditas. Ay, ay, ay. Huele riquisísimo. Bueno, lo cambiamos para allá. Y empezamos a acomodar aquí la cazuela, donde vamos a hacer los taquitos. Pero vamos a dejar que se enfríe un poquito. Regresamos. Bueno, familia, voy a empezar aquí a hacer mis taquitos. Mis taquitos, taquitos. Vamos a ver si ya está la lumbre. Lista. Sí. Ya está. Ya está. Ya le bajamos a la cazuela. Hacemos otro. Vamos a irnos de dos en dos para que se doren bien. Miren. Ya le bajé a la cazuela porque estaba muy alta. Estaba muy alta la lumbre, el fuego. Seguimos haciendo aquí taquitos. Vamos a llenar la cazuela. Aquí están, aquí están, aquí están, aquí están, aquí están, aquí están. No se me desesperen los que quieren comer. Aquí están. de soya para sacar el primero aquí lo ponemos lo ponemos boca abajo con la pancita para abajo para que se quita la grasa volteamos de estos sacamos este unos los quieren blanditos como siempre y otros los quieren más duritos entonces voy a sacar voy a variar voy a variar se caliente pero aquí estamos familia no nos queda otra más que cocinar aquí estoy preparando mis taquitos miren familia miren miren así quedaron bien guisaditos qué qué taquitos tan ricos miren todos los que cocine ya también ricos se ven ricos no los he probado pero se ven ricos bueno aquí les pongo ay no hay ni que ponerles pero les voy a poner salsita aquí adentro aquí adentro salsita no está picosa familia yo no como mucho chile no está picosa luego les pongo crema esto es al gusto familia si ustedes quieren ponerle crema le ponen crema y si no gustan ponerle crema pues no no le pongan crema esto necesita una cuchara es al gusto si ustedes quieren comérselo nada más con salsita pues nada más con salsita ponemos queso quesito ahí más lechuguita ay 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 pues bueno estos son los taquitos una dos tres y para adentro esto es el cura familia el cura familia saben que no quiero dejar de comer me aguante nomás me tomé mi té para aguantarme para comerme esta delicia de de receta de comida miren ya vas a comer hijo ay familia amigas amigos hombres pueden hacer esta comida está delicioso delicioso esta carne de soya en taquitos y así como la preparé y así como la preparé miren así como la preparé pueden hacer taquitos blanditos miren pueden hacer también taquitos blanditos yo deja aquí porque mi querido esposo quiere taquitos blanditos pero están deliciosos familia y no están no salen caros bueno pues vamos a seguir con esta con esta delicia familia regresamos enseguida antes de despedirnos familia queremos mandar un saludo muy cariñoso a elizabeth de pérez ella tiene un canal muy hermoso me gustan tus tus videos hermana dios te bendiga te mando un cariñoso saludo también a cocina con fujita es un canal suscríbase a esos canales familia saludos también a mariano calderón también estamos estoy viendo tu canal amigo sigue adelante sigue adelante suscríbanse también a este canal de mariano calderón vega 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 tienes también un canal muy bonito suscríbanse a este canal de vega vega amiga aquí estamos también yo veo tus videos me encantan yo entonces estos fueron mis saludos para ustedes que dios los bendiga y sigamos adelante mi hijo va a dar unos saludos también a otras personas hola muy buenas bienvenidos a delices de maria también quiero darle gracias a dios por este hermoso día que nos presta y quiero saludar a lourdes en ojos que nos está viendo gracias por suscribirte gracias por dejarnos unos mensajes muy lindos bueno jose juan que vara gonzález aquí está tu tía gracias por haberte suscrito a mi canal te mando un saludo muy cariñoso a ti y a tu familia cuídense mucho y gracias por gustarte mis recetas saludos a toda la familia que dios los bendiga y pues aquí estaré subiendo subiendo videos para que ustedes los vean un saludo a todos los que me dejan sus comentarios y a todos los suscritores un cariñoso a saludo y que dios los bendiga que dios los ayude cuídense mucho un abrazo de parte del canal delicias de maría y nos vemos hasta el siguiente video primeramente dios hasta luego adiós que dios los bendiga a todos adiós y